Para todos los que estamos aquí en Puerto Poyensa, a ver qué tal. Gracias. Tal vez el miedo no dejó que apareciera y me creció este amor, alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyensa. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba y te esperaba. ¡Gracias! 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 Así que bueno, vamos a soñar. Gracias. ¡Gracias!